Sí, es que no están buenos los bebés, ¿no? No, el de la película se salió, está listo, ¿ven? No, es que ahí está mejor, ahí está comiendo por la mano. Ahí está mejor, porque está más grande. Se ve más el gatito, eso te quiero decir. ¿Te fijas? No, no, si él la está mirando, ahí mi hijito. Ahí se ve que el gatito... Ahí comió por la manita. ¡Cierto! ¡Gracias!